Amigos de plano informativo, estamos aquí a las afueras de Catedral Metropolitana, donde pues bueno, ustedes pueden observar que la iglesia tiene las puertas cerradas, así como la mayoría de los templos de la zona centro de la ciudad están con puertas cerradas. Hemos visto a algunos ciudadanos que se detienen en las puertas de las iglesias a hacer alguna oración, a visitar el templo como se hacía tradicionalmente, como se hizo el año pasado en la visita de los siete altares, de los siete templos que se hacen normalmente el jueves santo. Pues bueno, lamentablemente por la situación que estamos viviendo de contingencia sanitaria con el COVID-19, pues varios templos decidieron cerrar sus puertas para evitar precisamente que la ciudadanía se acercara a entrar a los templos para evitar esto de la cercanía, para evitar a conglomeraciones. Y pues bueno, varios de los templos de la zona centro están cerrados, vemos precisamente Catedral que está con las puertas cerradas, pero sí mucha gente ha ido a visitar cada templo, ha hecho una oración en la entrada, y pues bueno, esto es lo que se vive con esta contingencia sanitaria el día de hoy aquí en San Luis Potosí, en este jueves santo. Orar, porque yo sí creo y confío en Dios nuestro Señor, y que estamos viviendo una pandemia, pues para mí es muy triste para los que ya se han ido sus familiares. Y yo creo que sí tenemos que tomar precauciones, porque Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré, entonces considero que sí debemos ayudarnos y pedir a Dios también ayuda. Pero mucha, mucha ayuda la debemos dar nosotros. Debemos entender que sí tenemos que acatar las sugerencias que nos han dado de quedarnos en casa. Pero mire, yo acostumo, yo, mi madre nos dejó un legado, de ir con toda la familia, barrio por barrio, los siete barrios. En esta ocasión no se pudo, yo les dije, quédense en su casa, pero yo sí lo quiero hacer, y vengo sola y pido por ellos. Y pido por todos, todos aquellos que se han ido, que Dios los reciba en su cielo, y por todos los que están pasando esta difícil situación en los hospitales. Pues sí, la verdad es muy difícil estar en un hospital, pues que Dios los socorra. Y sí, sí, debemos quedarnos en casa. Y me lo digo por esta ocasión, pues yo vengo sola. Yo no quiero exponer a los niños, pero sí quiero cumplir porque yo con el mío Dios. Yo no quiero exponer a los niños, pero sí quiero exponer a los niños, pero sí quiero exponer a los niños.